Esta es la institución educativa Alfred Nobel del barrio Primero de Mayo en la Comuna 5 de esta ciudad que este viernes ha tenido el acto de graduación de sus educandos. La personera del colegio envió su mensaje. Me siento orgullosa porque siempre he estado desde chiquita, he visto como ha crecido el colegio y cada día me siento más orgullosa. Que siempre vayan adelante porque todo el mundo algún día lo va a querer y cada día van a ser un proyecto de vida. Los docentes del colegio Alfred Nobel también han expresado su orgullo y complacencia de pertenecer a esta institución. Es una comunidad muy íntegra, una comunidad que todo lo hace conjunto a los valores y las enseñanzas para llevar un aprendizaje significativo hacia sus estudiantes. Siempre se le entrega una disciplina y muy buena educación hacia ellos. ¿Qué mensaje envía en esta fecha a toda esta comunidad? Que tengan unas felices vacaciones, un feliz año y que por favor los invita a que vengan y conozcan las instituciones y la planta educativa que cuenta este colegio. Con distintas actividades culturales hubo la entrega de los diplomas que acreditan como graduados del colegio Alfred Nobel a quienes lo recibieron. Gracias. 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 Gracias.